Buenas, soy Hugo del Pino y aquí os dejo un nuevo vídeo de guitarra flamenca desde cero. Hoy, alpegio. El alpegio es una de las técnicas que más se utiliza en la guitarra flamenca y a nosotros nos va a venir bien a la hora de cambiar lo que se llama normalmente los cambios de acordes de la mano izquierda. Vamos a empezar con un arpegio sencillito de cuatro notas, pulgar, índice y medio con solamente tres dedos. El anular lo vamos a dejar un poquito más adelante. ¿Cómo se hace el arpegio? A diferencia del pulgar, que era atacando y apoyando para que la nota fuera percusiva, en el en el arpegio estirando. Pulsamos una nota y ahora índice y medio tirada. Siempre el movimiento del dedo estiramos de aquí y de aquí. El movimiento hacia la palma de la mano. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillito para hacer este tipo de arpegio. Tercera cuerda, segunda cuerda, 2 y 1. Hacemos este arpegio. Pulgar, índice. Medio en la primera, índice en la segunda. Y ahora desplazamos. Estamos aquí, 2 y 1. El dibujo lo mantenemos y desplazamos. Traste 4 y traste 3. Y hacemos la derecha siempre va a hacer lo mismo ya. Ahora volvemos a desplazar. Estamos en el traste 4 y aquí, mira, pulsamos, o sea, cambiamos del 2 y el 1 al 3 y el 4 en el traste 5. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay una pequeña variación. Hacemos pulgar, la tercera, índice, medio, índice y ahora con la quinta. ¿Vale? Ahora seguimos. Desplazamos igual. Y ahora yo lo que hago es dejo el 3 en la tercera, desplazo y coloco el 2 en la segunda. Sería traste 7 y 6. Ahora volvemos, como antes. 4 y 3. Y volvemos a la posición de antes. 4 y 3. Y aquí otro bajo. Perdón, en la sexta. ¿Vale? Ahora, tercera cuerda, solamente el 1. 2 y 1, tercera y segunda. 3, 4 y 3. 3, 5. Y ahora, traste 2, tercera y segunda. Dedo 2 y dedo 3. Dedo 2 y dedo 1. 3, 6. 2 y la cuarta. Y ahora, re menor. 3, 7. 3, 8. 3, 8. 3, 9. 3, 9. 4, 9. 3, 9. 4, 9. 3, 9. 3, 10. 3, 9. Mi mayor, pero solo con el 1 en la tercera. Bien. Ahora, con este tipo de arpegios, vamos a ver cómo viene siendo habitual en la dinámica de mis clases. Vamos a ver cómo aplicaríamos esto en este caso, que estamos en esta serie de ejercicios aplicando el cante o el palo por su leado. ¿Vale? Entonces, sería el mismo arpegio que acabamos de ver en el ejercicio. Sería igual, con la misma armonía casi. 2 y 1 y hacemos. Vamos a... Los vamos a unir con la clase anterior que vimos en los ligados. Entonces, ya se va un poco complicando un poco más la cosa. Los que veáis este vídeo por primera vez, pasaros por el canal y veáis los vídeos anteriores que veáis el sentido que tienen estas clases. Entonces, como decía, doy 1 y hacemos índice y medio. Ahora, 4 y tiramos del índice y del medio a la vez. Y ahora, 2 y tiramos índice y medio. Y ahora viene el ligado. El ligado sería 0, 2, 4, 2, 0. Y acabamos en el 4 de la cuarta pulsando. Y tiramos de los 3. Y ese ligado. ¿Vale? Ese trocito otra vez sería... A las 3, la cuarta. 2, 3. Y remate por soledad. Como estamos, pregunta respuesta, se vuelve a repetir lo mismo. 1, 4. Tiramos. 1, 4. 2, tiramos. Ligado. 4 en la cuarta. Y tiramos de los 3. 3, cuarta. 2 en la cuarta. Remate. ¿Vale? Ahora la segunda parte. 4, pero el 2 lo dejamos. Mirad la digitación bien, ¿vale? Porque va ligado. Entonces, 4, el 2 lo dejamos en la tercera y el 1. 4. 4 en la cuarta. 0, 2. Tiramos de los 3. 3. Y otra vez volvemos a repetir. Y aquí tiramos de los 3. 3. Ligado. 3 en la cuarta. Ya que estamos con los ligados, podemos hacer en este remate. Otra vez. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Una de las melodías que más caracterizan a la soledad, que nosotros le decimos la cadencia. ¿Vale? Que sería esta melodía. ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer más sencillo. No lo vamos a hacer tan sencillo. Vamos a hacerlo un poquito más complicado, ¿vale? Utilizando el mismo arpegio. ¿Vale? Sería. Ponemos la menor y hacemos. ¿Vale? Con la quinta. Bajo en la quinta. Índice, medio, índice. Ahora, 2 en la quinta. 4. ¿Vale? O sea, ahora tendríamos el 3 en la tercera cuerda, en el traste 2. Y entonces, yo por ejemplo, ya dejaría el dedo 2 preparado. Entonces, hacemos. Quinta al aire. Do en la quinta. Y ahora, conforme estamos, 4 al aire. ¿Vale? Ahora, do mayor. Y hacemos quinta. Quinta. Cuarta. Tercera. ¿Vale? Y ahora, tres. Dos. Tercera. Tercera. Pues, eh, tres. Entonces, esto que daríamos menos. Tudo. No, no, no No, no Bueno, y hasta aquí la clase de hoy Sobre arpegios Espero que Tanto este vídeo como los anteriores Que le estéis sacando provecho Si hay alguna duda que me la hagáis llegar Me la hagáis saber Y nada, nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!